1, 2, 3 2, 3, 4 3, 4, 5 Tú que escuchas mi canción Gracias te doy ahora y siempre Sale de mi corazón Deja que el eco te encuentre Tú siempre me hablas de amor Aunque sea débil la espera Y cuando reina el terror Tu presencia siempre aclara Tu presencia siempre aclara Tu presencia siempre aclara Tú siempre me hablas de amor Tu presencia siempre aclara Tu presencia siempre aclara Tu presencia siempre aclara Gracias.